Bueno amigos de Mujeres en Todos, nos quedan poquitos minutos, pero vamos a aprovechar al máximo. Ya entramos a la parte final, pero no menos importante. Vamos a hablar con unos invitados, bueno, fanáticas de este dúo, de este dueto que está acá con nosotras. Bien pendientes, porque después de Ya no me enamoro más, ¿verdad? Y como tú nos llega, la perfecta melodía con Sobrenatural. ¿Qué tal? Muchachos, bienvenidos a Mujeres en Todos, ¿ustedes cómo tienen seguidoras? Por ahí me metí a investigarlos, ¿y cómo tienen fanáticas? Sí, bueno, gracias a Dios estamos creciendo también en esa fanaticada. Muy contentos con el apoyo que nos brindaron el día sábado en el lanzamiento de nuestra segunda placa discográfica. Un showcase, ¿no? Sí, hicimos un showcase allá en el Centro Cultural BBB. Fue un lanzamiento increíble, fue nuestra nueva faceta, ahora como dúo fue una experiencia increíble. Fue un disco, o es un disco netamente experimental, porque viene con muchos sonidos diferentes, muy poco comunes acá en Latinoamérica. Estamos tratando de hacer cosas un tanto diferentes, estamos tratando de hacer cosas que la gente se lleve más hacia nosotros. Le llame muchísimo más la atención el producto de la melodía perfecta y creo que lo estamos logrando. Así es, Gio y Gabo, aquí les tengo a todas las fanáticas, la carátula de este fabuloso disco que por fin ya están aquí los 11 temas de este dúo maravilloso. Les fue muy bien en este show que dieron a la prensa, a los invitados, ¿cómo se sintieron? Y háblenme también un poquito de lo que presentaron en escena. Sí, bueno, nos sentimos, antes de comenzar el show que sentíamos esas ansias y también esos nervios, también emociones, también ganas de llorar. En mi caso también me dieron ganas de llorar, se encontraron muchos sentimientos. A la hora de salir al escenario que vimos por tercera vez la sala llena, ya que era tercera vez que tocábamos en el Centro Cultural BBB. Y gracias también por abrirnos sus puertas, de verdad la vibra, la energía, ya que era algo nuevo, era un reto para nosotros, ya que nos presentábamos como dúo y también con banda. De verdad que excelente trabajo de todo el equipo de la melodía perfecta, como los músicos, directores técnicos, rock managers, todo fue excelente, de verdad. El público fue maravilloso y la melodía perfecta ahí dio a demostrar la evolución que venía, venía, que venía trabajando y que venía como que construyendo, ya que hubo un cambio. Frenamos seis meses y luego le demostramos a ese público que quería seguir escuchando la melodía perfecta y aquí el 8 de agosto dimos ese resultado. Hubo cambios exactamente como tú nos contabas, yo me imagino que eso tiene que generar un poquito de angustia, un poquito de susto, porque estaban haciendo un paso importante de ser un trío a ser un dúo, ¿no? Y en esta oportunidad cuando se encontraron a ese público, esa respuesta que nos dices, te sorprendiste, pero sí sintieron un poquito en algún momento temor porque quizás no los aceptaran ahora como dúo. Mira, los cambios siempre traen algunas dudas, algunas expectativas, nosotros estábamos trabajando y estábamos muy centrados en lo que queríamos, teníamos nuestro norte y nuestra meta bien fijada y en tal caso el nervio era a que la gente recibiera lo nuevo que nosotros le estábamos enviando a nivel musical. Nosotros seguimos siendo las mismas personas, seguimos trabajando de la misma manera, el proyecto se sigue llamando de igual manera, seguimos todos, la única diferencia es que no esté esa persona allá. Nosotros hablábamos con las mismas personas, nos dirigíamos a la misma manera, seguíamos con las mismas atenciones, antes de este lanzamiento tuvimos la oportunidad de realizar unos cuantos shows públicos y las fans seguían yendo, seguían insistiendo, incluso nos han escrito muchísimo que quieren realizar un compartir, nosotros estamos tratando de abrir un espacio en todo lo que estamos haciendo para realizarlo y por eso seguimos trabajando con muchísimo cariño, ellas mismas fueron las que siguieron apoyando el proyecto, ellas mismas fueron las que siguen impulsando esto. El día de la separación escribían muchísimo, llegaron más de mil comentarios en la foto que se posteó diciendo que ya no éramos un trío y las chicas seguían diciendo que seguían apoyando el proyecto, que iban a estar allí y eso es lo que hace que nosotros sigamos trabajando, que sigamos motivados a esto y no vamos a parar, creo que es el momento preciso para seguir trabajando y mostrar muchísimas cosas que tenemos en puerta. Bueno chicos, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, para todas sus fanáticas, ya saben que están nuestras redes sociales para cualquier pregunta que les quieran hacer a los chicos y por supuesto sus redes que son. www.lamelodiaperfecta.com, arroba gabomelodiap, arroba geomelodiap, pueden visitar y disfrutar del videoclip en el canal de YouTube Gio y Gabo, La Melodía Perfecta, por ahí pueden estar informados de lo que hacemos día a día, de las actividades, no hemos culminado la gira de medio, faltan tres ciudades por visitar que pronto estaremos informando por las redes cuando estaremos de visita. Aparte que tienen un obsequio para todas sus fanáticas, pero de esto se van a enterar también por las redes sociales. Hemos llegado al final, Marielena. Sí, pero ustedes no se pueden ir, canten un pedacito. Ah, bueno, sí, por supuesto. Un pedacitico, vale. Vamos a ganar un pedacito de Sobrenatural. Rapidito y despedimos, nos despedimos, entonces hasta mañana, hasta el lunes. Hasta el lunes, feliz fin de semana. Feliz fin de semana y los dejamos con un pedacito de la melodía perfecta. Dice así. Sobrenatural son las ganas de tenerte, nada más para besarte y demostrarte que lo nuestro no tiene punto final. Lo podemos lograr hasta la eternidad. Sobrenatural. Si su sueño no quisiera despertar, si lo podemos lograr hasta eternidad, sobrenatural.